Bien, ahí estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Soccer Group Live. Muy contento de estar nuevamente acá transmitiendo un hermoso programa. Hoy vamos a estar hablando de, y vamos a estar realizando la previa, el partido de Argentina y Uruguay del día viernes, el clásico de la plata, como solemos decir acá en Sudamérica. Y por ello vamos a presentar a Fabián Ruiz, director técnico nacional de fútbol, licencia FIFA y UEFA. Hola Fabián, un gusto de tenerte nuevamente acá. Buenas noches. ¿Qué tal Mariano? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación de siempre. Por favor, un gusto, un gusto. Y obviamente como invitado especial vamos a tener el honor de presentar a un exjugador uruguayo. Gerardo Brandon, bienvenido, buenas noches. Buenas noches Mariano, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un gusto, el gusto es nuestro de acá de Soccer Group Live, de tenerte acá, para poder hablar un poquito de lo que va a ser el partido del día viernes. Y para ello vamos a arrancar con vos, Gerardo. Me gustaría saber qué esperás del seleccionado uruguayo, qué esperás del seleccionado del maestro Tavares, de cara a lo que va a ser un partido sumamente importante en la segunda fecha. Yo creo que el partido se va a jugar con el cuchillo entre los dientes, como se dice para estos lados, como se juegan siempre los clásicos del Río La Plata. Yo espero que Uruguay tenga un buen desempeño, al margen de que por ahí quizá Brasil, que es el local, perfila como candidato, y Argentina siempre también están para llegar a las instancias finales. Uruguay por historia siempre termina definiendo el campeonato, y bueno, esperemos que en esta oportunidad pueda encontrar la manera de poder llegar. Totalmente. Considero que va a ser un partido difícil para dos lados, obviamente ya un seleccionado uruguayo que ya tiene afianzado gran parte del equipo, más allá de que ya tiene una rotación de hace unos años. Y hablando de rotación, Fabián, ¿Qué pensás? ¿Cómo puedes llegar a presentar el partido Scaloni contra Uruguay? Bueno, buenas noches nuevamente, Mariano, buenas noches, Brandon, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Yo deseo lo mismo que Gerardo. Yo deseo que Argentina empiece a destaparse un poquito más. La verdad que nos ilusiona mucho de alguna forma poder jugar contra Uruguay, porque como vos decías, es el clásico de la plata, pero aparte porque es una selección muy importante en Sudamérica, una selección muy difícil, muy difícil de enfrentar. Y creo que debería ser un buen arranque para Argentina para salir de estos tres empates que realmente salen a poco. Los dos empates con Chile, creo que el primer partido se podría haber ganado. El empate agónico de Colombia contra Argentina. Y bueno, la verdad que ilusionado en que arranquemos de una vez por todas, porque la verdad que se está viendo muy poco en lo que fue la eliminatoria y en lo que estoy viendo ahora en lo que es la Copa América. Exactamente. Y analizando, Fabián, con respecto al partido anterior, creo que como bien habíamos hablado en otros programas de lo que eran eliminatorias, creo que el empate contra Chile puede servir en el caso de que podamos sumar los tres puntos el día viernes, ¿no? Sí, yo creo que Uruguay es otra cosa. No es Chile, yo creo que respeto a la selección de Chile, pero yo entiendo que entre las tres selecciones más importantes de Sudamérica, que Brasil, Argentina y Uruguay, me parece que es uno de los partidos más difíciles que va a tener Argentina. No debería haber sido un rival de envergadura Chile. Sí lo es Uruguay. Sí lo es Uruguay. Entonces, bueno, decir y esperar una recuperación de un triunfo para este viernes contra Uruguay es decir mucho, porque realmente es una selección que se respeta mucho, porque los nombres te lo hacen respetar, su historia lo hace respetar, y sin duda que tiene un entrenador que nosotros los conocemos, los argentinos, que realmente es un maestro, más allá que ahora la prensa uruguaya lo está castigando un poco, pero obviamente que el hombre es de consideración, ¿no? Exactamente. Y Gerardo, preguntarte lo mismo a vos. ¿Cómo está Uruguay? Estaría bueno también hacer un pequeño resumen de cómo han venido los últimos partidos, ¿no? Posiblemente hay muchos de los que nos están viendo que pueden no estar tan actualizados con la selección uruguaya, más allá sabemos que siempre es complicado, pero ¿qué me podrías comentar de los últimos partidos? Y más o menos viene como viene Argentina, de dos en partes, con Paraguay acá en el estadio, y después con Venezuela. Como dijo Fabián, acá la prensa está un poco crítica con el maestro, con respecto al tema del poco volumen de juego que ha mostrado la selección uruguaya, dado que tiene un equipo que hoy es muy rico técnicamente, y bueno, también va a ser muy difícil, como dijo Fabián, porque siempre los partidos entre Uruguay y Argentina, no importa cómo llegue cada uno, es un partido durísimo, y bueno, yo espero que también Uruguay tenga un buen comienzo de Copa, nos toca bailar con la mafea de primera, como se dice acá, porque la verdad Argentina, al margen de que está en un plan de recambio de jugadores, y tiene un técnico joven, cuenta con Messi, que ya es un plus más que importante, y bueno, trataremos de que Uruguay, con sus herramientas y con sus juegos, pueda contrarrestar el buen juego que tiene Argentina. Exactamente, siempre, bueno, hemos analizado a la selección argentina, que todavía está en ese proceso de encontrar ese juego y esa calidad, pero sí, a pesar de que Argentina no encuentra todavía eso, todavía sigue siendo una selección de Temer, ¿verdad? por lo que decías vos, de que tenemos a Messi, de que tenemos a Agüero, que puede llegar a entrar, sigue siendo una selección respetable. No, ni qué hablar, tanto como Uruguay, tienen jugadores que son de peso a nivel mundial, y obviamente los procesos de renovación son difíciles y llevan tiempo. Nosotros estamos en una etapa también donde estamos despidiendo de alguna manera a emblemas de nuestra selección, como son Cavani, como son Suárez, como varios de los muchachos que vienen acompañando todo el proceso del maestro Tabárez, y bueno, y dándole entrada a una generación de jugadores modernos, distintos, como son Bentancur, Valverde, el propio Torres, que es un muchacho joven que está jugando ahora en Peñarol, y que bueno, que tendrán que tomar la bandera de aquí en más cuando Suárez y Cavani, la muchachada que estuvo desde el inicio del proceso, de un paso al costado. Exactamente. Y Gerardo, sigo con vos preguntándote que, bueno, en base a los nombres que vos me estás mencionando ahora en este momento, se está viendo una selección uruguaya no tan aguerrida como en otras, ¿verdad? Que siempre Uruguay se consideraba un equipo guerrido, un equipo metedor, un equipo que no ha dejado una pelota por perdida, y que ahora claramente con estos cambios de nombres hay como un mix. ¿Puede ser que sea así? Sí, sin duda. El tema principal es que los muchachos que están ahora integrando en su mayoría la selección uruguaya, todos están formados afuera del país, o han hecho su trayectoria jugando en Europa, o en Argentina, como en Tancur, y tienen otro perfil. Sin dejar de lado la garra charrúa que es propia del jugador uruguayo, yo creo que ahora se apela mucho más al buen pie, y no tanto a la pierna fuerte, y al carácter, y yo creo que eso también es una transición que estamos teniendo nosotros, nuestros seleccionados. Yo creo que ahora tendría que apelar mucho más a intentar de tener un juego más vistoso, por decirlo de alguna manera, para poder abastecer mejor a los delanteros que tenemos, ¿no? Exactamente. Y hablando de todo esto, Fabián, ¿qué pensás de la selección? ¿Necesita fútbol? ¿Necesita un equipo? ¿Necesita también un poco de más garra? En otros momentos del partido, ¿qué pensás que puede necesitar Argentina? O capaz que me puedas decir que necesita de todo un poco. Eso lo podés analizar vos. No, no. Yo lo que veo porque la sigo, sigo los entrenamientos, veo que Argentina todavía, su entrenador duda mucho entre una línea de tres, una línea de cuatro, una línea de cinco. Hoy ha aprobado nuevamente la línea de tres. Creo que el partido contra Uruguay va a ser principalmente un juego en el medio. Si enfrentamos los dos sistemas, y teóricamente Argentina juega con un 4-3-3, vamos a enfrentar a una selección uruguaya que te va a jugar con un 4-4-2, muy tradicional, con jugadores que, para mí, el caso de Bencantacur y Valverde, son dos jugadores muy, muy interesantes, muy importantes, lo que es el medio campo uruguayo, lo cual Argentina, si no le quita la pelota, lo va a sufrir, lo va a sufrir muchísimo, principalmente en ese sector. Hay que estar muy atento a la escapada de la Cruz, que es realmente un jugador que termina siendo un jugador muy ofensivo. Argentina va a tener que resolver dos problemas muy importantes, porque vuelve Cavani, Cavani no venía jugando en estos últimos partidos, ahora vuelve, con Suárez, creo que vamos a tener, mucho problema que resolver, principalmente los dos centrales y el medio campo, ¿cierto? El medio campo argentino va a tener que trabajar muy mucho mañana, porque realmente se va a encontrar con un equipo que sigue siendo aguerrido, que sigue siendo difícil, ¿no? Ahora, los dos pasan por situaciones muy parecidas, no vienen haciendo goles, están errando muchos goles, entonces, de pronto Argentina, sigue siendo un equipo en formación, creo que Uruguay también lo es, a pesar de los nombres y a pesar que ambos equipos tienen jugadores de jerarquía y tienen jugadores de edad, creo que va a ser un partido muy peleado en el medio campo, muy peleado, y no necesariamente el que gane la pelota, o el que más tiempo tenga la pelota, va a ser el que mejor haga las cosas, al contrario, si yo me enfrento a Uruguay tengo que saber que voy a tener mala pelota que Uruguay, pero voy a tener que estar muy atento a la quita, al robo de la pelota, al robo del balón y al contraataque, seguramente, porque es una característica de hoy, de Uruguay, que es una característica que tiene mucha historia, ¿cierto? Yo creo que es un partido muy difícil y lo más que me preocupa a mí no es tanto Uruguay, porque si bien uno se va a preocupar a Uruguay, me preocupan mucho las indecisiones de este técnico que arrancó muy bien y vos sabes que yo lo he defendido mucho, pero ahora veo que está un poco, no te digo mareado, pero como con muchas dudas, muchas dudas entre el sistema táctico a utilizar y principalmente la conformación de esa defensa, que no la termina de armar nunca, teóricamente puede volver Romero, que sería muy importante para la selección argentina, obviamente, porque nos tiene a Caban y a Suárez, pero bueno, vamos a ver qué sucede con el partido pasado mañana y viernes, vamos a ver qué ha trabajado la selección y si realmente lo que ha trabajado en mira de este partido le resulta, ¿no? Exactamente, y Fabián, con respecto a Argentina, obviamente que haciendo una comparación con lo que fue el partido de Chile, creo que los dos delanteros uruguayos tienen una categoría totalmente diferente a lo que pudo haber presentado Chile, con todos los respetos que se merecen, pero creo que Caban y Suárez están por encima, y también preguntarte qué opinás y qué ves principalmente en la cancha si esas dudas que tiene el técnico se trasladan en los jugadores, ¿eso está pasando? Yo creo que sí, yo creo que sí, esto de alternar los sistemas que son importantes en el transcurso del partido, uno cuando ataque sabe qué posición toma dentro del campo y cuando defiende lo mismo, ¿no es cierto? El problema es no bajar un mensaje ya cerrado, ya con una idea y mantener esa idea ¿para qué? Para que el jugador gane en seguridad o cuando mantiene una idea. Que la idea está, creo que de conservar la pelota, le está faltando cambio de ritmo, velocidad, uno contra uno, superior a la numérica con los laterales, creo que también es cierto que el jugador necesita saber cómo se va a plantear en la defensa, cómo se va a plantear en el medio campo y cómo va a atacar, me parece que es fundamental. Me parece que esto de variar tanto el sistema de juegos inclusive, no solamente en el entrenamiento porque lo vimos contra Chile, lo vimos contra Colombia, principalmente es donde más se vio que termina jugando con una línea de cinco para defender el uno o dos y lo terminan empatando precisamente como Colombia podía hacerlo que era por arriba. Entonces, yo creo que si bien son pocos los partidos y es poco el tiempo que tiene para trabajar, es importante creo que se agarre de lo más básico, por lo menos del sistema táctico. Por lo menos de ese lado. Y Gerardo, preguntarte con respecto a la selección uruguaya, consideremos también que es el primer partido, ¿esto puede llegar a ser una ventaja para la Celeste que sea el primer partido? ¿Puede llegar a ser trascendental una victoria contra Argentina? ¿Qué pensás sobre un posible resultado del día viernes? Mirá, yo creo que Uruguay estaría necesitando para cambiar un poco la imagen de los dos partidos que tuvimos por eliminatorias, una victoria, sería más que satisfactorio arrancar ganando, obviamente no va a ser nada fácil por todo lo que ha dicho Fabián, y bueno, por el momento también futbolístico que está pasando Uruguay, ¿no? Como vos dijiste, tenemos la suerte de que vuelve Cavani, que yo creo que es una parte fundamental, una pieza fundamental del esquema del maestro Tavares, porque él cumple, además de su rol en ofensiva, hace una tarea en defensa que es muy importante y que otro delantero no la brinda, pero yo creo que Uruguay va a tratar de buscar poder ganar y arrancar con buen pie, es fundamental incluso por lo que hablamos al principio de que la prensa aquí estaba media nerviosa por el tema del bajo nivel que ha tenido Uruguay en estos dos partidos de eliminatoria, sobre todo en el que jugamos aquí de local con Paraguay, y bueno, yo, mi deseo obviamente es que arranque con un buen pie y que pueda arrancar ganando y que encuentre un funcionamiento mejor, ya que creo que Uruguay tiene jugadores como para poder, además de jugar al contragolpe, como dijo Fabián, que es la característica principal del equipo en este último tiempo con el maestro, yo creo que está para un poquito más acorde a los jugadores que tenemos en mitad de cancha, ojalá que puedan tener un buen papel y que puedan abastecer bien a Suárez y a Cavani para que tengan un buen partido el día viernes. Exactamente, y Gerardo, ¿cómo es tu forma de pensar? ¿Vos pensarías, si vos fueras el técnico, vamos a ponerte en un papel, en un role play, si vos fueras el técnico de la selección uruguaya, ¿vos pensarías en un partido partido? ¿Pensarías de acá al futuro inmediato o seguir pensando en Argentina, pero en lo que viene también, ¿cómo lo encargarías vos? Y yo creo que tendríamos que encarar partido a partido porque la Copa es muy corta y si tenés un traspé al inicio después se complica porque está todo muy parejo. Yo creo que el partido este con Argentina es fundamental y va a marcar cómo va a ser la Copa con Uruguay, aunque viendo los últimos torneos de Uruguay siempre va de menos a más y bueno, va encontrando la forma a medida que transcurre el campeonato. Jugarle de igual a la Argentina me parece que es una locura porque al margen de que están en formación, tienen un muy buen equipo, yo pienso que Scaloni va a tratar de hacer uso de la posesión y de atacar por las bandas y como dijo Fabián Uruguay va a estar esperando el error y va a salir rápido de contragolpe y tratar de aprovechar los errores que va a cometer en defensa Argentina. Yo apelaría un poquito más a la tenencia del balón porque Uruguay se caracteriza por un juego directo pero bueno, trataría de tener un poco más la pelota para que no la tenga tanto Argentina, regalarle la pelota a Argentina es una locura, más teniendo a Messi dentro del campo, ¿no? Excelente y también analizando lo que estás planteando vos Argentina cuando le quitan la pelota también se le genera problemas, ¿no? Creo que estoy analizando o sea, analizo lo que vos me estás diciendo y lo analizo desde el otro lado, creo que Argentina también cuando le quitan la pelota se puede complicar bastante, lo hemos visto que muchas veces cuando le manejan la pelota, cuando el otro equipo puede bascular, no encuentra todavía la idea, Fabián, vos ves lo mismo que veo yo? Sí, yo, dos lecturas a Argentina cuando se le quita la pelota es una selección que no sabe jugar sin el balón, no sabe jugar sin el balón y entonces si tiene que de alguna forma cortar con falta o no lo sabe hacer no lo sabe hacer y por ende obviamente termina sufriendo más de lo que lo que se espera porque no tiene aquel jugador que sea capaz de recuperar e inclusive sin falta, ¿no? porque tiene mucho y muy buen pie y por otro lado también evaluar esto, ¿no? de que qué posibilidades de tener la pelota que va a tener Argentina y de tratarla bien porque sigo insistiendo, uno puede tener la mayor cantidad de tiempo la pelota pero si no la trata bien, no sabe qué hacer con la pelota, entonces a mí me cuesta ver una selección que tenga el balón y lo trate de una forma hasta despectiva hasta especulativa a mí sinceramente yo quiero ver una selección que vaya adelante que tenga intención de ir a agresivamente a dañar al rival y tratar de hacerle el gol o sea yo quiero eso si yo quiero la pelota quiero atacar y quiero que ataque en serio Argentina que en algún momento se anime a tirar una pelota de 30, 35, 40 metros para que el delantero vaya y se ponga mano a mano con un defensor eso me parece que es muy importante Argentina le está faltando el cambio de ritmo le está faltando la agresividad y hoy en el fútbol si bien se juega muy especulativamente principalmente por Sudamérica que se especula mucho de esperar al rival o de quitarle la pelota y después tratar de en algún momento hacer daño el tema es que nosotros estamos jugando una Copa América venimos de una eliminatoria que nos va a llevar a un Mundial y estamos jugando una Copa América que está medianamente con todos los problemas que hay de evaluada pero no estamos pensando ni siquiera en el espectáculo ni en el futuro no hay tiempo este torneo de Sudamérica y principalmente si se da la posibilidad de clasificar al Mundial es un campeonato que nos tiene que ayudar a llegar lo mejor posible al Mundial estamos casi a menos de un año del Mundial estamos muy cerca entonces me preocupa muchísimo la selección argentina que logra el primer objetivo tener la pelota que lo va a lograr seguramente lo va a tener un poco más que Uruguay un poco más no sé si mucho más pero un poco más pero después que el trato a mí me preocupa muchísimo el maltrato cuando tengo la pelota eso me preocupa muchísimo Argentina y no hablo de la técnica hablo de las ideas hablo de la respuesta táctica del pensamiento táctico de eso hablo de la técnica está sobrado que Argentina lo tiene excelente Fabián coincido con vos creo que que Argentina todavía le está costando encontrar ese sistema y esa variedad de ataque ese cambio de ritmo considero que un equipo tiene que tener la mayor cantidad de variables en ataque y en defensa por momentos atacar de una forma por momentos atacar de otra por momentos defender de una forma creo que todavía lo está contando y es como como un equipo muy monótono y como para ir terminando el programa de hoy preguntarte como para hacer un cierre Fabián si vos fueras el ayudante de campo de Scaloni ¿cómo plantearías vos el partido? ¿por dónde encararías el partido para poder hacerle daño a la selección uruguaya? no yo principalmente creo que el objetivo número uno lo va a tener que es la tenencia del balón teóricamente se va a respetar los tres volantes que de Paul Paredes y los Celso lo cual seguramente van a van a tratar muy bien el balón me parece que en esa parte y más con Messi con Lautaro Martínez o con González vas a saber quién va a jugar mañana que también puede llegar a jugar Di María no estás seguro todavía hay dos dudas importantes mañana por izquierda por derecha si juega Di María o Nico González en la saga central si vuelve Romero o sigue jugando Martínez Cuarta con Otamendi después Montiel es más o menos el mismo equipo creo que hay dos dudas mira ya tiene el balón número uno número dos me parece fundamental superior a la numérica por los laterales fundamental la defensa uruguaya hay que trabajarla por afuera porque son muy fuertes tiene dos centrales muy fuertes Godin súper conocido y obviamente que Jiménez también son muy duros entonces con superioridad numérica por los laterales teniendo la pelota superior numérica con los laterales moviendo la pelota de un lado del otro para poder buscar una pelota en profundidad para buscar una pared entre Lautaro Messi o Gonzalo Di María quien juegue yo creo que a partir de ahí se le puede presentar muchas posibilidades argentinas y obviamente salir a buscar el partido del minuto uno con mucho cambio de ritmo con mucha intención ofensiva que el pase que la relación en el medio campo del pase que sea dos o tres pases y rápidamente estemos ya atacándolo con los laterales con los delanteros rápidamente eso me encantaría verlo pero bueno creo que a Uruguay se le tiene a Uruguay hay que mover el balón de un lado para el otro evitar la zona media porque son muy fuertes son de recuperar rápido la pelota tener intención ofensiva desde el lateral tanto por derecho como por izquierda de Argentina para evitar como decía acá el compañero la presión que seguramente va a ser Cavani porque uno de los delanteros que más recupera la pelota y bueno y a partir de ahí buscar el partido después bueno y siempre por abajo yo considero que Argentina debería jugar el partido por abajo pero bueno es lo que uno quiere ver pero seguramente vamos a ver un partido muy duro espero que no vuelva a ser un empate por favor y si lo es que haya sean 4 a 4 el empate y nos vamos todos contentos pero no lo sé la verdad que me parece que va a ser un partido muy duro para ambos quisiera decir que Argentina es favorita pero sé que no lo es porque no lo es hoy creo que si hay favoritismo hoy día se puede hablar de un Brasil que está sobre todos creo hasta que se enfrente con Uruguay hasta que se enfrente con Argentina vamos a ver pero bueno ojalá que sea principalmente un buen partido donde podamos disfrutar todos los que estamos en el río de la plata tanto de un lado como del otro exacto y Gerardo preguntando lo mismo si vos fueras el ayudante de campo de maestro buscarías la pelota parada por ejemplo yo considero que Argentina en la pelota parada todavía tiene algunas distracciones creo que hay algunos problemas de marca hay unos problemas también de salida de la jugada buscarías la pelota parada le recomendarías eso a Tabárez si yo creo que Uruguay va a pelar a una de sus armas más fuertes que es el jugadero viendo también las faltas que le puedan generar tanto a Cabani como a Suárez y bueno como dijo Fabián contrarrestar el juego por las bandas que tiene Argentina que es bueno yo creo que Uruguay va a tener que jugar con mucha actitud va a tener que bueno que son sus características principales y después la salida rápida pero sin duda yo apelaría al juego aéreo que bueno con los zagueros que tenemos y con los jugadores que tenemos hoy tenemos una selección con jugadores que son altos y que prácticamente todos van bien de arriba y bueno eso sin duda que sería una de las armas fundamentales pero sobre todo yo creo la actitud Uruguay va a tener que jugar con mucha actitud porque Argentina también está necesitando una victoria importante como para poder calmar un poco las aguas y yo creo que una victoria contra Uruguay sería más que importante tal como dijo Fabián esperemos que bueno que sea un partido entretenido con buen juego y que bueno que Uruguay pueda salir victorioso si Dios quiere este viernes excelente Gerardo si la verdad que yo siempre digo que no hay que tener miedo pero si hay que tener precaución yo creo que esa esa delantera esa delantera uruguaya es te genera un ruido obviamente que que los partidos se van dando de diferentes maneras y y van pasando ciertas situaciones dentro de dentro de lo que es el partido pero pero creo que ya de entrada ya ya tener esos dos delanteros tenés un plus creo que los nombres te dan un plus no te dan los tres puntos pero ya tener nombres como como Cavani con con un buen cierre de temporada que más o menos arrancó este tambaleando pero que terminó muy bien y Suárez no se puede aclarar nada Suárez por sí solo el apellido dice todo este yo yo creo sí que los jugadores hoy están teniendo un buen momento en sus clubes pero bueno también Uruguay como equipo pienso que tendría que tratar de acompañarlos mejor y de gestarles jugadas más claras como por ahí tienen en sus clubes que bueno que es lo que se viene como reclamando de algún modo nos pasó en el partido con Paraguay por eliminatorias y se volvió a ver también en Venezuela de que obviamente tener a Suárez adentro del área es más que importante pero yo creo que tendrían que generarle algún tipo de de facilidad para que él se pueda desenvolver mejor Exactamente y sabemos que a Suárez cualquier pelota adentro del área es gol así que hay que tratar de que no les llegue mucho en el caso de la selección argentina para ustedes sería lo ideal para nosotros no tanto así que bueno para cerrar agradecerte Fabián como siempre que estés acá en Soccer Group que puedas aportar todos tus grandes conocimientos y Gerardo le daré un gusto que hayas que hayas aceptó la invitación sé que es tarde tenemos el mismo horario pero así que sé perfectamente que es tarde para vos también para nosotros también así que valoro mucho que hayas estado acá con nosotros brindar tu opinión y con la experiencia que tenés de ser un jugador de fútbol que no es poco y que muchas veces marca la diferencia así que Gerardo muchísimas gracias Fabián voy a agradecerte a vos lo quiero saludar a Gerardo agradecerle realmente por el horario hemos estado venimos hablando hace dos días así que muchísimas gracias Gerardo no lo vi a jugar no lo vi jugar al fútbol pero bueno tiene pinta de jugador de fútbol viste habría que ver y habría que preguntarle si raspaba o era tenía un poco más de técnica eso y más o menos mira la cara dice ahí la cara me daba y entregaba para que lo me caracterizaba por más por por la velocidad que por raspar y la técnica pero bueno yo quiero agradecerles a ustedes realmente por por la oportunidad de participar de esta charla este muy contento al margen del horario así que nada muchísimas gracias por por la invitación y bueno que se repita muchas gracias Gerardo un fuerte abrazo ya iremos a Uruguay a comer un asado como no y a tu buen un mate por supuesto que sí exactamente muchas gracias Fabián Gerardo gracias por todo esto fue Soge Group Live esperemos que Argentina y Uruguay no nos defraude y que nos dé el mejor espectáculo el día viernes recordemos día viernes 21 horas segunda fecha la segunda para Argentina la primera para Uruguay y espero que que sea beneficioso o para uno o para otro principalmente para Argentina pero bueno que se dé como se tenga que dar muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo y buenas noches chau gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.